El capítulo comienza con Sanem y Giovanna ahí enfrente de una mansión, en la que se echan demonios. Justamente aparece uno dirigiéndose hacia ahí con su futura cena, así que se ponen en marcha. Al entrar Sanem y les dice a los novatos que se vayan, ya que la fiesta está por empezar. Ambos se solean a los demonios fácilmente. El pobre demonio al ver que pronto será su turno, decide escapar, aprovechando la distracción de sus amigos. El chico serpiente se sorprende por la gran cantidad de bichos en este lugar, por lo que encarga a Sanem y ir tras la chica, abriéndole camino hasta llegar con el demonio, que al verse acorralado la lanza al vacío, Obana reacciona y la atrapa mientras que Sanem y se va tras el humilde demonio. Pero para su sorpresa dentro de la mansión, había un mundo diferente repleto de demonios. Aún así a los pilares se la suda y van con todo, pero inmediatamente todo vuelve a la normalidad. Al otro día vemos a la silenciosa Kanao yendo hacia la villa. Al encontrarse con Shinobu este le cuenta todo el arco de los herreros, relleno sin más. Al final le dice que sea la guardaespaldas de Nezuko. Ahora pasamos con Tanjiro que está recuperándose rápidamente de su batalla con los demonios crecientes. Kota aprovecha que está comiendo para que le cuente sus aventuras. Hasta que en un deslizca sí se le escapa información sobre el demonio de Amayo. Todo parece bonito, pero en la reunión secreta de los pilares, Amane les comenta que Kagai está en las últimas, por lo que ella será su vocera. La batalla final con Musan se aproxima. En este momento se está moviendo para localizar a Nezuko, por lo que cualquier power hack es bienvenido. Gracias a los cuervos saben de las marcas preguntándole a Kanroji y a Tokito sobre ellas. Kanroji ni se enteró, pero Tokito sí lo sintió. En ese momento su temperatura y pulso estaban por las nubes. Sin embargo, Amane le dice que este no fue el primero, ya que el primero que despertó este inmenso poder fue Tanjiro que amado. Él fue el detonante para que ellos con la misma determinación puedan conseguirlo. Con todo lo contado dan comienzo a los preparativos para el entrenamiento a Shira. Sin embargo, la jefa se le olvidó decir una última cosa. Un pequeño detalle. Aquellos que despiertan la marca no vivirán más de 25 años. Aún así todos aceptan ese final. Menos Tomiuko que al escuchar eso se va a tomar por... Pasamos con Zenitsu llegando a la villa tras una misión. Todos le dan la bienvenida. Hasta que en ese momento aparece Nezuko, que obviamente le da la bienvenida. Y si Nozuke es un loquillo. De vuelta con Tanjiro. Este recibe a Otaru que les entrega de su nueva espada, llamada Niki-Laro. Y se va. De inmediato viene Nozuke para decirle a Tanjiro que el entrenamiento a Shira ha comenzado. La primera práctica es con el tuerto sin brazo de Tengen. Él les dice a los novatos que su calentamiento solo es la entrada. Después sigue el verdadero infierno. Vemos primero a Sanemi. Enojado porque los novatos no harán que despierta a su marca. Le sigue Ganroji que se está abriendo. Literal. Luego un poco de meditación. De regreso con Tanjiro. Este recibe una carta que dice que Tomioka no está participando de la entrenamiento. Por lo que esperan que lo convenza. Más tarde vemos a Amane atendiendo a Kagaya. Él agradece por todo lo que ha hecho. Y la palma. ¿Caíste? Pasamos con Tamayo. Que para su sorpresa es localizado por un cuerpo de la organización. Este le transmite las palabras de Kagaya. Sabe que es amigo de Tanjiro. Por lo que le pide ayuda para la investigación de Nezuko. Invitándole a su base.